Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más Entrevistas, comentarios y consejos de interés El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski Queda con ustedes El Campo y Más Bueno y hoy el programa El Campo y Más está aquí desde la Feria del Agricultor Generaleño En una actividad de cosplay, ¿con quién estamos? Mi nombre es Luis Carranza A ver Luis, cuéntenos, ¿qué personaje está representando y de dónde viene usted? Mi personaje es Deadpool, es un poco personalizado porque lo estoy fusionando con Punisher Que son dos antihéroes de Marvel Y bueno, yo soy originalmente de Punta Arenas pero actualmente estoy viviendo en San José Ok, ¿significa que llegó hoy temprano acá? Sí, llegué en la mañana, salí en una buseta a las 5 de la mañana de San José Bueno, es para que vean ustedes cómo hay gente que hace un gran esfuerzo por estar hoy en lo que es cosplay Bueno y con Luis y con mucha gente más que hoy asume ciertos personajes Vamos a este excelente programa hoy de El Campo y Más Ya regreso, gracias Luis Con mucho gusto, gracias a usted El Campo y Más, en breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Bueno, hoy El Campo y Más se ha desplazado hasta la Feria del Agricultor Generaleño Estamos con quien representa a Mario Bros, aquí a mi izquierda Hola, un placer Yo represento una versión oscura de Mario Bros ¿Cuál es tu nombre? De Marconi Mi nombre es Marconi Y represento una versión más oscura de Mario Bros Más que todo una versión personal Ok Bueno y estamos aquí ¿Cuál es tu nombre? Buenas, mi nombre es Carolina Román Yo represento un juego, Assassin's Creed Yo soy una versión femenina porque el personaje principal es un hombre Ahora, es interesante, no se me vayan Carolina, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sentís cuando representas un personaje? Es que es una sensación muy bonita Uno se transforma cuando uno anda disfrazado Se siente como otra persona Y no sé, se siente uno muy bien Y estar en ambiente con muchas personas que andan igual Representando personajes Se siente muy contento uno con todo Perfecto ¿Y hace cuánto representas a la versión oscura de Mario Bros? Yo tengo en las cámaras a la versión clara Dei, esta versión, bueno, la creamos más que todo para este evento Fue algo muy básico, muy rápido Pero, dei, fue más que todo creada para este evento en específico Ya había participado con otros personajes Pero, dei, quería intentar algo nuevo y de ahí salió este personaje Mire, y ese chipote chillón que tiene usted ahí, ¿cómo es el asunto? De ahí, esto sería como un arma para golpear a Mario Porque yo sé la versión como oscura de Mario Entonces, la idea es que si yo lo golpeo, él queda así como el honguito Ahora dando vueltas por todo lado Entonces, esa es la idea Bueno, y con estos personajes y otros más Hoy el programa de Campo y Más está aquí hoy Desde la Feria del Agricultor General Año Estamos en una actividad de cuadros paliativos pediátricos Gastón Acosta Rúa En la cual el Campo y Más, Canal 8 de Cabletica Siempre ha participado Bueno, y un excelente disfraz Estamos con Rolando Acosta y el pingüino Y es que le faltó un poquitico, Rolando Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos Rolando, ¿qué significa el encarnar un personaje tan famoso en estas series? Sí, es emocionante Uno se siente famoso, todo el mundo quiere tomarse fotos con uno ¿De dónde sos? De mi corazón De aquí, de aquí mismo Este tipo de grupo, cada día crece más, ¿verdad? Sí, cada vez hay más gente que le gusta más Y más que todo esto es de colaboración Exactamente, hoy estamos aquí por Cuidados Paliativos Pediátricos Gastón Acosta Rúa Y bueno, una tomita un poquitico más detallada De este caballero Lo que me gusta es esa nariz Bueno, y estamos aquí en el segundo piso Hablando con Fernando Alvarado Fernando, Fernando representa a Hellboy Y bueno, venís de acá mismo, ¿verdad? De acá, originalmente soy de San Ramón de la Juela Pero tengo 11 años ya de vivir en Pérez Celedón Es la segunda vez que participo Me encantó desde la primera vez Y ahí vamos para adelante Los eventos que vengan, vamos a darle duro Sí, y fundamentalmente porque este es un evento A beneficio de Cuidados Paliativos Pediátricos Gastón Acosta Rúa Un grupo donde el Campo y Más Y mi persona, así como Canal 8 de Cabletica Siempre estamos apoyándolos en todas estas actividades Felicitarlos porque en realidad desde que estaba en el parqueo Yo dije, caramba, está bien jalado esta caracterización Sí, son trabajos de meses Planeando el traje Viendo fotos, viendo detalles Y bueno, al fin y al cabo esto es lo que uno quiere Representar lo mejor posible al personaje Y qué mejor manera que ayudar a los niños Con el cuidado paliativo y con las personas que así lo necesiten Sí es un trabajo rudo, se puede decir Porque hay sacrificios, por ejemplo, para este personaje Tuve que raparme Pero lo hago con todo el cariño del mundo Bueno, con Fernando y Rapavo Y desde luego de vez en cuando nos encanta conversar con alguien así A la misma altura de uno Verdad, aquí arriba es más fresquito todo Aquí arriba es más fresco, muy amable, muchas gracias Pura vida Bueno, ¿con quién estamos? Estamos ahorita con Lobito Uchiha ¿Y quién encarna el personaje? José Fabio Arias ¿De dónde José Fabio Arias? De aquí, en la zona de Pérez Celedón ¿Y este personaje en qué serie de televisión o cómo es el asunto? Ya que yo definitivamente como soy bastante maduro Pues no he podido tener la posibilidad que tienen mis hijos y mis nietos de estar viendo estas series Cuéntenos Bueno, sale de una serie animada japonesa que se llama Naruto Shikuden Y es, digamos, hay mucha controversia acerca del personaje Porque muchos lo odian, otros lo aman Entonces hay mucha controversia Bueno, ¿y ahora hace cuánto encarna este personaje? Es la primera vez que lo hago Bueno, usted sabe por qué estamos hoy acá, ¿verdad? Sí, claro Es para ayudar a la Fundación Procuidad Paliativa Que es una acción verdaderamente genial para ayudar a los niños Bueno, y estamos con André Castro Hernández Un soldado de Umbrella Corporation Con André queremos conversar Un vecino de Villaligia, aquí en nuestro cantón André, ¿qué se siente ser soldado de Umbrella Corporation? De ahí, primero que todo, es bien caliente Pero es bonito porque llama mucho la atención de todos Todos quieren tomarse fotos con uno y todo Bueno, ahorita no vengo solo Yo vengo con mi novia Que fue la que me metió en el mundo del cosplay Pero ella la tienen de jurado abajo No, no puede participar entonces No, yo sí participo, ahorita Voy a participar, pero ahorita la de niños Ah, qué bueno Sí ¿Hace cuánto tiene usted esta caracterización? De ahí, yo empecé el año pasado Sí, el año pasado creo, el antepasado Que bueno, me dice, cuando me dice novia Novia Ella está en este mundillo hace como siete años o más Y no sé, quise experimentar y hice un cosplay con ella Y me terminó gustando Y después de eso, de iglesia, la calentura Parece que me metió en ella, sigo en este mundo Que es algo muy bonito en realidad Esto es interesante, como las mujeres mueven el mundo, ¿verdad? Sí Bueno, con Andrés y estamos Vamos a continuar hoy en esta bonita actividad para Cuadros Paliativos Pediátricos Bueno, y estamos con Carlos Rodríguez Vega Aquí volvemos al programa de Campo y Más Carlos es el director ejecutivo de Cuadros Paliativos Desde luego que la sede está en San José Allá por el Paseo Colón Por la Toyota, valga el anuncio Hoy es un placer tenerlo acá Recientemente incorporado a Cuadros Paliativos hace cinco meses Administrador, en fin, con especialidades en lo que es el manejo de los dineros Y con muchas ganas nos dice de poder integrar todo lo que es comunicación, publicidad Y desde luego, no sé si es la primera vez, Carlos Que venís a una actividad como esta En donde vienen los muchachos disfrazados De diferentes personajes de radio, de televisión Inclusive de ciertas series chinas y todo lo demás Que uno ni siquiera conoce No sé si a usted le pasa lo mismo que me está pasando con muchos de estos muchachos Así es, bueno, buenas tardes Claro que sí Es la primera vez que asisto a una actividad de esta naturaleza Precisamente la semana anterior El sábado anterior Participamos en cumplir un sueño a uno de nuestros pacientes Que estuvimos visitando todo el día Llevando a diferentes actividades Porque tiene esa virtud de dibujo El pacientito nuestro se llama Edison Es de la zona de Alajuela Y tenía un sueño de cumplir Y lo llevamos ese día a varias casas de pintura Y culminamos en Casa Magno Que se dedica a este tipo de actividades Entonces fue muy importante, impactante Ver el sueño del niño cumplirse ese día Y es la segunda vez que participo en este tipo de actividades Como usted lo apunta Don Alejandro Nosotros ya ciertos dibujos animados y todo eso Nos ha ido pasando el tiempo Porque ya rondamos unas edades promedio de 50 Entonces no lo vemos actualmente Bueno, lo interesante de esto Carlos Es que existe un grupo integrado aquí en el Cantón de Pérez de León Que es la segunda vez Y la primera donación llegó a dos millones de colones Es muy interesante Y bueno, y vamos a estar presentes Porque es bueno que la gente sepa Hasta donde llegan todos estos grupos organizados Que llamamos la atención Pues para que más gente se nos acerque A Cuidados Paliativos Pediatricos Gastón Acosta Rúa aquí O a las diferentes actividades Que se llevan a cabo en San José Con el fin de construir el edificio El hospital, la clínica En fin, el hospedaje que se necesita Para tanto niño y joven Que por desgracia Sus familias viven estos trances Tan inesperados y nunca deseados Es correcto, sí Realmente a las personas Muchas ocasiones no saben cuántos son En San José nosotros atendemos 1400 pacientitos Cubrimos todo el territorio nacional Aquí en la zona de Pérez de León Son más de 200 pacientes que se cubren También se les cubre todas las necesidades básicas No es solo en el albergue Que llegan tanto en la Costa Rúa Sino también San Gabriel Cuando el paciente necesita Que se le asista en la casa Se le va y se le asiste a la casa Por eso es que nosotros abocamos Tanto a muchas actividades También tenemos algunas campañas Que próximamente vamos a estar anunciando Para que todas las personas Que se nos quieran unir en estas campañas De apoyo para la fundación Para que podamos solventar todas esas necesidades Porque nosotros no recibimos un colón del Estado Sino lo hacemos todo a través de recaudaciones Bingos, cenas, actividades como esta Que la comunidad nos apoya Entonces para nosotros es importante Que día a día El poder solventar todas esas necesidades El año anterior es correcto Tengo la noticia que fueron más de 2 mil personas Este año esperamos que sean Más de esa cantidad Y supere cada día más Es una actividad familiar Y es muy bonita Para que vengan todos a participar Y sigan apoyándonos Sí, hay que insistir en esto O sea, el cuadro paliativo pediátrico No tiene una asignación del Estado Más bien hoy Con todos los problemas que tenemos Financieros dentro del gobierno Con esta ley 20.580 Pues se van a seguir Y se van a iniciar A recortar programas Que tienen que ver con la salud De todo tipo Y aquí es donde Recurrimos Como desde hace Bastante tiempo acá Y como cuadro paliativo Lo hace Pues a tocar el bolsillo La conciencia Y el corazón O al revés Desde el corazón La conciencia Y el bolsillo De la gente que nos ve Y nos escucha En los diferentes programas Que tenemos Estamos llevando a cabo También esta transmisión Por medio De Radio Cina En el programa El Campo y Más Que vamos de lunes a viernes De 11 a 11.55 Bueno pues muchas gracias Alejandro Y a todos Como lo menciona Es importante que nos De ese granito de arena Porque a veces Las personas piensan Que 500 colones No es un gran monto De apoyo De aporte Tenemos un proyecto De la construcción Del edificio Es una inversión De más de 8 millones De dólares Va a estar cerca Del Hospital Nacional De Niños A 300 metros sur Y ya tenemos El anteproyecto Y esperamos Con el apoyo De todas las comunidades También ahora que Observe por acá El Club de Leones Nos están apoyando También en San José Y por lo tanto Yo sé que es un proyecto Importante que vamos A llevar a cabo Y se va a cumplir la meta Que es ayudar A todos estos pacientes Porque cada día Lo requieren más Vamos a continuar Hoy con el Director Ejecutivo De Cuidados Paliativos Estamos en el programa El Campo y Más Ya regresamos El Campo y Más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno y volvemos Estamos con Ana Lucía Alvarado Martínez Que es La asistente De la doctora Lisbeth Que es Que es la fundadora De Cuidados Paliativos Pediátricos A nivel nacional A quien le mandamos Nuestro cariño Nuestra admiración En fin Ha estado con nosotros En muchas actividades Aquí Y bueno Ana Lucía Es un placer Hoy Que esté con nosotros Compartiendo Aquí En este lugar Tan bello Con tantos jóvenes Y con tantos disfraces Que uno no conoce O sea Yo esperaba ver Aquí A A A los boni Y a la tortuga Y todo A los rechiflados Pero nada de eso Ni al pájaro loco Así es que Nos han dejado Un poco fregados Pero Ana Lucía La idea mía Al Al entrevistarte A darte Los buenos días En nuestro programa Es que nos contes Cómo camina La A ver El vestir El edificio Que se nos dio Y que cuesta La médica suma De 8 millones De dólares Y que necesitamos Que el costarricense Sea solidario Con Cuidados Paliativos Porque no se recibe Ningún dinero Del gobierno Como tal Y más ahora Pensando Pues en todos Estos problemas Económicos Que el país Tiene como tal Entonces Contanos Todo lo que se está Haciendo Y desde luego Darte los buenos días Aquí en el Cantón De Pérez de León Pues me da mucho gusto Don Alex Que estar acá En su programa Y pues Es un lugar hermosísimo No lo conocía Y con respecto A lo que es El edificio Pues lo donó El infocopia El Estado El edificio Hay que votarlo Porque no cumple Con las reglas sísmicas Y además No está adecuado El niños Entonces Hay que votarlo Hay que demolerlo Y hacerlo nuevo Nosotros Estamos haciendo Diferentes campañas Para recaudar fondos Hemos hecho Bingo Este año Hemos hecho Cenas Hemos hecho Hemos hecho Un montón De actividades Inclusive Hemos recibido También donaciones De muchas empresas También Inclusive Tenemos campaña De dones Un vuelto En algunos comercios Y también Tenemos La campaña Yo dono De mi aguinaldo Que lo estamos Enfocando Hacia los colaboradores En las empresas Eso es básicamente Lo que hemos estado Haciendo Y también Pues la fundación Obtuvo un premio En el mes de mayo La organización Mundial de la salud A través de la fundación Cezacagua Y les dono 40 mil dólares Para empujar Un poco más Lo que es La ayuda A la construcción Del edificio Cuando hablamos De que Que es Cuidado Paliativo Donde hay Más de 1400 Niños Atendiéndose Hablemos un poquito Más sobre eso Bueno Cuidado Paliativo Es El arte De acompañar Y de ayudar Desde el ambiente Bio Psico Social Y espiritual A las familias Nuestros niños Muchos de ellos Son con enfermedades Crónicas Y o De enfermedades Degenerativas Y este Pues ellos necesitan De nuestra ayuda Nosotros les brindamos Todo el apoyo Visita domiciliar También Buscamos diarios Para las familias Más pobres Prestamos equipo médico Para que ellos puedan Llevar a cabo Su enfermedad Con más Con más tranquilidad Y con más calidad de vida ¿Se atienden niños De todo el país? Además de eso Aquí en el cantón De Pérez de León Se han atendido Indígenas Panameños Y bueno Los recursos Son muy limitados Todas estas actividades Que se hacen Vienen a caer A la caja Aquí De cuidados paliativos Pediativos pediátricos En el cantón De Pérez de León Para que la gente No piense Como en muchas actividades Que se llevan La plata Para San José Nada de eso Lo que pasa es que Si le pedimos A la gente Que colabore Que venga Que se acerque A cuidados paliativos Pediatricos Gastón Acosta La Rúa A la par Del restaurante Mangostán Y que colabore Con nosotros Necesitamos gente Que se incorpore Jóvenes Fundamentalmente Que sientan Esa necesidad De servir Efectivamente Ocupamos voluntarios Y todos los que quieran Ser voluntarios Son bienvenidos Lo único Que se requiere Es el deseo De querer ayudar A estos niños Y servir Eso es todo Lo que ocupamos Y además También Todas las empresas Que quieran ayudarnos Aquí en el Albergue Doctor Gastón Acosta Rúa Pues también Son bienvenidos Necesitamos mucha ayuda Porque solitos No podemos Y pues con las actividades Y con todo lo que Lo que pues Conlleva al gasto Imagínense Que la fundación Tiene un gasto mensual De 40 millones De colones Y a través De las actividades Propias que tenemos Y de las donaciones Es que podemos subsistir Así es 40 millones De colones Que hay que sacar Y que hay que estar Siempre Imaginando Cómo podemos hacer Llegar recursos Para poder atender A tantos niños Porque hasta eso Ana Definitivamente Como que el mundo Está al revés Y entonces Son los más pobres Son los más necesitados Los que nos encontramos Con casos Muchas veces Hasta múltiples De dos y tres niños Con discapacidades En familias muy pobres Efectivamente Y no solamente eso También hay algo Muy importante Que queremos introducir En el edificio Y es el hospice Porque muchos De nuestros niños Por el estado De pobreza En el que viven No pueden morir En casa Tienen que morir En el hospital Entonces la idea De nosotros Es que en el edificio Tener un piso Donde el niño Pueda fallecer Con su familia Y con el equipo Multidisciplinario A la par Y además Tenga una mejor calidad De vida A la hora también De morir Bueno Y agradecerte Y es un placer Que estés hoy Con nosotros acá Y esperamos verte Más a menudo Desde luego Muchísimas gracias Y pues haremos Lo posible Por estar aquí Somos una sola familia Tanto Gastón Acosta Rúa Como San Gabriel Así que Vamos a estarnos Viendo más seguido Muchas gracias A todos Los que nos quieran ayudar Y además Invitarlos Para que nos ayuden Bueno Y vamos a continuar Gracias Reina Muy amable Está usted en el programa De Campo y Más No se me vaya Bueno Vamos a dar El micrófono A Joseph Quezada Echavarría Para que nos cuente A quien representa Es vecino nuestro Aquí de De barrio Lourdes Así que Joseph Cuéntenos Buenas Bueno Yo vengo representando A Scott Pilgrim Es un Él es un bajista Que se enamora De una chica Y para Poder estar con ella Tiene que luchar Contra siete Exnovios malvados Que tiene No puede ser Si es fatal Entonces al final Los termina eliminando A todos Y ya llega con la chica Es demasiado divertido A ver Y ¿Qué te dio Por Representar Ese Y ¿Qué le dio Por representar Ese personaje? No Simplemente me agrada Lo divertido que es Él y la historia Digamos La voluntad Y el amor propio Que él consigue Digamos Desarrollarse la historia Es muy interesante Entonces me llamó la atención Para Para presentarlo aquí Bueno Muy amable Y seguimos Vamos a seguir Entrevistando a gente Gracias Bueno Y volvemos Fiona Porque yo Porque yo soy artesana Para eso Para eso Ahí después veremos A ver si aparece otro Bueno Además muy simpática Muy bonita Ella Con todo su Su esplendor Representándola Como tiene que ser O sea Nadie se va a equivocar ¿De quiénes son? Ah no Ya no Ahora eso Ya me lo encargaron A mí ahora Pero Me da mucho gusto Ver que los niños Las personas Tienen ganas De tomarse fotos Conmigo Porque De eso se trata Uno ve En el esfuerzo Que uno hizo Está compensado Y les agradezco Mucho La entrevista Bueno Esta es también El programa El campo y más Hoy es un día Muy especial Con Fiona aquí Fiona generaleña Y además de eso Artesana Y Oh Al ogro Guardado por allá Ya no iré eso El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Y volvemos Con Oscar López Araya De Club De Leones Aquí en el Cantón De Pérez de León Oscar Una actividad Muy bella Donde están ustedes También hoy Compartiendo Con Cuidados Paliativos Pediatricos Gastón Acosta Rúa Esta actividad Muy bonita Esperamos Que sea Todo un éxito Como lo ha sido Anteriormente Y bueno Hay diferentes Actividades En las que El Club De Leones Está inmerso Podríamos conversar Un poco Sobre esto Oscar Si claro que si Este Ahorita estamos En esta actividad De cuidados Paliativos Infantil Ayudándole Aquí en la cocina Para recaudar Fondos Para el Club De Leones Pero nosotros También lo vamos A compartir Con cuidados Paliativos Ahorita estamos Haciendo una Tratando de hacer Una alianza Con cuidados Paliativos Porque uno De los programas Nuestros En el Club De Leones Es adoptar A un niño Con cáncer Entonces En vista Que hemos estado Ya hablando Con ellos Entonces Vamos a tratar De hacer una alianza Y ayudar Con cuidados Paliativos Lo más Que nosotros Podamos Ahorita estamos En esta La primera actividad Que estamos Trabajando Para recaudar Fondos Y ayudarlos En los cuidados A cuidados Paliativos Infantil Del Cantón De Pérez Celedón Con Karen Karen Es uno De Los Ángeles Mechudos De cuidados Paliativos Siempre está Dispuesta A colaborar Karen Que significan Todas estas Actividades Para cuidados Paliativos Pediátricos Gastón Acosta Ruba Que don Ale Para nosotros Estas actividades Son de suma Importancia Bueno Primero Agradecer El apoyo De todos Ustedes Que nos están Viendo Y acompañando Acá Agradecerles Porque si no Fuera por estos Eventos La recaudación De fondos Para mantener Los proyectos Que tenemos Dentro del albergue Sería imposible La compra De medicamentos El mantenimiento Del centro Estar apoyando A las familias Con diarios Hay familias Que inclusive Algunas veces Hemos tenido Que ayudarles Con la parte Del alquiler De la vivienda Pagos De servicios Públicos En fin Son un montón De aspectos Que se han beneficiado Con estas actividades Cada una de las entradas Que estamos recibiendo Ahorita En este momento Es una ayuda Para un paciente De verdad Que agradecerle Porque estamos Viendo muchísima gente Y esperamos Que muchas más Se nos apersonen Ahorita En horas de la tarde Invitarles Para seguir apoyando Que se hagan padrinos Que nos continúen Apoyando en la fundación Porque sin ustedes Sería imposible Para contacto Ok Números de contacto 2771-0769 Y 2770-4447 Ahí los estaré atendiendo Casi siempre soy yo La del teléfono Entonces ahí Cualquier consulta Si quieren saber Del proyecto Que maneras hay De ayudar Como pueden colaborar Con mucho gusto Les voy a estar atendiendo Bueno Y yo creo que con Karen Vamos a ir a un comercial Y ya Volvemos Esto está en el programa Campo y más Hoy aquí En una actividad Muy bella De cosplay De jóvenes Disfrazados De sus héroes De televisión Y de Y de diferentes series Que Que Don Kenneth Que está con nosotros En la cámara No conoce Ni Don Alejandro Tampoco Ya regresamos El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno Y con Monserrat Vargas Barrantes Aquí Y con Luis Cabezas Al otro lado Monserrat Contanos A quien representas A Diamante Rosa De Steven Universe Ahora Que se siente Representar un personaje Pues es muy hermoso El hecho de poder Traer a la vida Un personaje Que a uno le gusta Tanto Y ver el impacto Que tiene en el público Es la primera vez No Este es mi Quinto cosplay Ah si A donde has participado He participado La primera vez En la expo cosplay Fue que comencé Y luego en eventos Pequeños Que han sido Organizados Por la comunidad Ahora Cuando hablas De la comunidad ¿Cuántos miembros Tienen? ¿Cómo hacen? ¿Cuándo se reúnen? Somos aproximadamente Más de 60 miembros Nos reunimos Como cuatro veces Por año O más Nos convocan Para participar O ser parte De Nada más Tienen que acercarse A nosotros Generalmente Anunciamos Vía Facebook Cuando vamos a realizar Esas reuniones Qué interesante Vamos a conversar Con Luis También De ahí Luis Contanos un poquito Le preguntaba yo Que si esos ojos Son de verdad Para nada Si no Si los tuviera Si Hoy habría tardado Menos en alistarme No estarías aquí Tampoco Seguramente No sabría decirte La verdad Bueno Luis ¿A quién representas? Yo soy Un campeón De los juegos De Pokémon Me llamo Steven Y soy el campeón De joven ¿Qué te dio Por representar Este personaje? Pues me parece Que Steven Es un personaje Muy chiva Porque Representa Todo lo que es Ser un campeón Verdad Usa mucho Lo que es El tipo acero De Pokémon Que es Uno de los tipos Más fuertes De todo el juego Entonces me gusta Mucho por lo mismo Porque representa Mucho La fuerza Y las ganas De ser un campeón Luis De ahí cuesta Montar un Un traje Y todo lo demás Hay que invertir Una platica Bastante Imaginate que Bueno Este traje No me salió tan caro Tampoco Pero si Si tuve que invertir Bastante Tal vez en lo que es La peluca Y los lentes de contacto Porque de Esto no se consigue aquí La mayoría del tiempo Uno tiene que mandarlo a traer Y así Ahora Esa satisfacción Que se da No solo estar aquí hoy Sino saber que lo que se recoge Es para cuadros paliativos Pediatricos ¿Qué te parece? Me parece algo excelente Porque Uno siempre tiene un niño En uno mismo ¿Verdad? Uno que ya está Un poquito más pasado de años ¿Verdad? Me parece que Siempre tenemos que solidarizarnos Para De ayudar a los que Están De un poquito Más mal que nosotros Y siento que Es muy bonito Yo hacer todo esto Que estoy haciendo Y ayudar a los chiquillos En el proceso Perfecto Y bueno Reina También Ha invertido Su plata En todo esto ¿Verdad? Claro que si La peluca Realmente No me costó tanto Conseguirla Porque la tenía Con un traje anterior Pero el trabajo que lleva Lograr peinarla De tal manera Pues si Y el traje Pues tengo la Dicha de que Mi mamá Es costurera Entonces solo tengo que Invertir en lo que son Las telas ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante De enfermería Estudiante de enfermería En San José ¿Aquí? Aquí en la Universidad Latina Ahora Este tema De estudiar Enfermería Donde está saturado ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Qué pensás? Referente a eso Pues pienso que La mayoría de carreras Están saturadas Pero el hecho de uno Prepararse Y tener corazón En lo que hace Lo que lo diferencia Y le abre a uno Oportunidades ¿Y te falta mucho Para terminar? Aproximadamente un año Para ya ser licenciada Pues felicitarte No solo porque estudias Sino porque Venís a representar Alguien Un personaje Con el que vos Te identificas Y para una causa Muy noble Muy amable Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Bueno Luis ¿Y esa bola ¿De qué es? Contame Esto es una vara Que se llama Bueno Es para hacer amigurumis Normalmente Así se llama Como el Es un peluchito Digamos Sin embargo Esta Me la prestó Alguien Que yo quiero mucho Digamos Me la prestó Para Yo no tener Como que empezar A pintarlas Con estereofón Y así Porque a mi El estereofón Me da como mucho Dolor de oídos Entonces Él me prestó Esta que tenía Y pues aquí Y la ando Porque me gusta mucho Bueno y el programa El Campo y Más De Radio y Televisión Se engalana Con la visita De la gobernadora Del Club de Leones De Costa Rica Doña Eunice Castillo Solís Y acompañada Con su esposo Gerardo Ubeta Soto Doña Eunice En algún momento De nuestra vida Participamos En el Club De Leones Aquí en el Cantón De Pérez de León Conocemos La función Social Que se hace Y le damos La bienvenida A nuestro Cantón Hemos conversado Un poquitico Hemos interactuado Un poquito Sobre las cosas Bellas Que pasan Y definitivamente Que el Club De Leones Tiene una historia Interesantísima En todo el mundo Y bueno Trabajando fuertemente Hoy El Club El Club No solo En esta actividad Sino que También En actividades Propias Del desarrollo Del Cantón Unas actividades Queriendo construir Un playground Que se llama En nuestro En nuestra En nuestro parque Aquí En fin Tantas cosas Que se desean Hacer Y así Que le damos La bienvenida Porque definitivamente Es importante Tener a la gobernadora Acá Le decía A Don Gerardo Pues que hoy Estamos en manos De las mujeres Y de eso No cabe la menor duda Es un placer Para mí Aquí estoy Colaborando Estoy Apoyando Un poquito Aquí al Club De Leones De San Isidro Del General Compañeros Que con mucho Entusiasmo Están trabajando Para Este Cuidados Paliativos Así que Pedirle También Al Pueblo De San Isidro Que Que colaboren Con ellos Cuando ellos Siempre le solicitan La ayuda Porque Siempre Detrás de ellos Hay una Muy buena Causa Doña Eunice Castillo Díganme una cosa De donde viene Ese castillo Ahora que estamos Hablando De De donde Vienen Nuestros apellidos Ah El mío Creo que es De Alajuela Mis papás Nacieron Los dos En Orotina Ahora Eran De los buenos Que vinieron Con Cristóbal Colón O llegaron Después Yo creo que Llegaron Después No Venían Con Cristóbal Colón Si porque Los que traían Cristóbal Colón Como que no Tenían Muy buena Fama No Por eso Entonces Ellos vinieron Después Bueno Y vamos A Continuar Porque vamos A conversar Con Don Gerardo Hueta Soto Don Gerardo Es el esposo De Doña Eunice Castillo Y Bueno Es un placer Don Gerardo Aquí Somos La música Mía Fue con el conjunto IET De Turrialba Que era el conjunto Instituto de Educación Turrialba Del colegio De Turrialba Ahora Usted Sigue Digamos Sigue En Actividad Si Que es lo que hace Toco Toda clase De fiestas Menos divorcios Ay yo le iba a preguntar eso Que se amenizaba Divorcios Porque ahora está muy de moda Con música Y todo lo demás Tal vez como hay menos toque Entonces hay que tocar más divorcio Que interesante Y vamos a preguntarle A su señora Cuantos hijos tiene Don Gerardo Dice Tiene una familia muy grande Cuente Si Este Entre los dos tenemos Cinco hijos Tres mujeres Dos varones Y cuantos nietos Y nietos Si Ay Cinco Seis Ocho Ocho nietos Todavía no hay nietos Por supuesto No Todavía no hay Aunque Aunque ya se puede Porque ya están grandes Ya hay nietos grandes Pero Por dicha que no Ellos todavía no quieren ¿Ese periodo suyo De ser gobernadora De que año A que año Como sea Los periodos Comienzan A partir del primero De julio Al 30 de junio Del siguiente año Ahora ¿Cuáles son sus responsabilidades? Bueno Este Lo que La responsabilidad Más grande Que hay Es el poder Mantener Una membresía Activa Y positiva Dentro de Dentro del Dentro del distrito Dentro del país Que Que los clubes Sean Clubes Saludables Activos Que todos tengan Actividades De servicio Para poder Que las comunidades Se vean favorecidas Porque Nada hacemos Con una comunidad Con un club de leones Si ese club No hace nada Por esa comunidad Doña Unice Castillo Solís ¿Cuántos Clubes De leones Hay en el país? En este momento Hay 64 Clubes Activos Y hay dos Que se están abriendo ¿Y qué membresía Tienen como Entre todos? Entre todos Tenemos alrededor De 1920 21 Por ahí ¿Y es cierto Que la gobernadora Tiene un buen salario? No No Nosotros no Nosotros Trabajamos Nosotros trabajamos A don Oren Nosotros más bien Pagamos para servir Esa es la característica Que tienen los Que tienen los Clubes de leones Que todo socio Debe de pagar Para servir Nosotros pagamos Una cuota Cuando ingresamos Y después pagamos Una cuota mensual Para gastos Administrativos Y de todo Entonces nosotros Si pagamos Para servir Pero no tenemos Salario Don Gerardo ¿Y usted Cuántos años Tienen de estar Incorporados? Yo tengo 36 años De estar incorporada Al Club de leones Y el compañero Gerardo Tiene 24 años Yo ingresé Primero Y algo que Me pide la compañera Que diga Es que en este País Yo fui la primera Mujer León Porque antes El leonismo Era solo varones Y cuando A nivel mundial Se abrió Se tuvo La apertura De la De la introducción De la mujer En este país Yo fui la primera Mujer En juramentarme Como león A ver Entonces estamos Hablando De que Doña Ulises Es una mujer Muy mandona O hay que preguntarle A Don Gerardo Eso No, no No soy Mandona No, no, no Administro Los clubes de leones Administro el distrito Pero no soy Mandona Ah, no A él sí A él sí Lo mando Bueno, qué bueno Conversar así Con gente Que da Su tiempo Su servicio Su gasolina Vas que sí Gasolina La comida allá En los chespiritos La sopa de mondongo Y todo eso Nada de eso Tiene viáticos Así es que No hay nada Bueno, pero además De eso podemos Decirle A la gente Que desea Incorporarse Al club De leones ¿Cómo se hace? Cuéntenos Es Es efectivísimo Quiera Dios que aquí En este En este cantón Pues la gente Se ilusione Y que quiera Ingresar Quiera venir A engrosar Las filas Acordarnos Que entre más manos Hayan Trabajando Pues más personas Van a ser las beneficiadas Nada más Se buscan A uno de los compañeros De Club de Leones Y les Y les Les hacen ver La inquietud Que tienen de ingresar Y ellos Ahí valoran En el ingreso De nuestros compañeros Sabiendo que sí Que somos un grupo Que tenemos que Pagar para servir Eso es importante Bueno, hoy Cerramos el programa Nuestro El Campo y Más Con el Club De Leones Y con Cuidados Paliativos Pediatricos Gastón Acosta Rúa Aquí en una Actividad muy bella Para un objetivo En común Como es Llevar Mejor Atención A los niños Y jóvenes Que son atendidos Por Cuidados Paliativos Pediatricos Aquí en el Cantón de Pérez De León Zona Sur E inclusive Panamá Muchas gracias Leonice Muy amable Muchas gracias Tomera Un placer Muy amable Un placer Muy bien Bueno Nos escuchamos La próxima semana Y nos vemos Recuerde Estamos en Canal 8 Cabletica Estamos en Radio Sinaí Y ahora tenemos Canales Youtube Vea que famosos Que somos Así es Alejandro Acevedo Zileski Hay casi 100 videos Ya ahí montados Nos escuchamos La próxima semana Los esperamos La próxima semana Con más temas De interés El campo Y más